Muy interesante que nos hayamos mantenido ante tantas adversidades, sobre todo en estos dos 25 meses que han transcurrido. Y por motivos personales no pude concurrir, pero espero que haya sido una buena reunión y espero éxitos en la venta de los libros que vengan por venir. Bancada la redundancia. La situación amerita deconstrucciones, decodificaciones. Si no decodificamos la situación, vamos a cometer gruesos errores. Me acuerdo que, por eso retrotraigo la frase, la compañera Cristina siempre decía lo importante no es saber, sino comprender. Y lo que nosotros tenemos que comprender es que hay una palabra fundamental que es la resistencia. Adosada a los campos de la praxis psicológica que es la resiliencia. Y nosotros tenemos que comprender que mientras nos mantengamos en fuego, quiere decir que estamos vivos. Y estar vivos no es poca cosa. Estar vivos es muy importante. Por eso ante estas arremetidas y apariciones de viejos caudillos que se creen que pueden regresar a la política habiendo tenido tantos muertos en el lomo como son Dualde, Menem. Creo que se equivocan. Ellos creen que la nueva política está muerta. La quieren destrozar, pero no la van a poder destrozar. Porque la nueva política son estos movimientos sociales que esperemos tengamos en marchas más continuas y no descontinuas que le van a mostrar el verdadero campo popular a la gente. Y tengo miedo de que se vuelvan a cometer viejos errores. Recuerdo que en la crisis del 2001 veía a los compañeros desanimados pero recuerdo una imagen que me viene muy a la mente que era de un chico de aproximadamente 17, 18 años en una esquina leyendo el Página 12. En aquellas reuniones de Colombo que era el único que podía hacer algo con De la Rúa porque De la Rúa era un cero alaz que lamentablemente estamos viviendo en épocas muy parecidas con un presidente que convoca a gobernadores porque no tiene poder de convocatoria y poder de acción discursiva real. Entonces tenemos que no cometer ese error y saber que la resistencia y la resiliencia nos va a llevar a la victoria final. ¿Qué quiere decir la victoria final? No solo la victoria económica, sino que el pobre no el pobrerío como le dijo el turco a Cis el otro día tratando despectivamente a la gente como si no tuviera nada en la calle. No, esa gente siente, esa gente quiere volver a comer bien esa gente tiene que volver a que lo vea como un humano entonces ahí es que nosotros tenemos que hacer hincapié en que vale esa gente que a veces disfruta de lo poco que tiene entonces esta gente no tenemos... porque claro, como tienen los medios a su favor y tienen los atláteres que le dan las palabras y los van a gloria como fantino ¡Ay, cómo sabés vos! Claro, los tapas porque el verdadero conocimiento está en el pueblo pero nosotros tenemos que saber que la resistencia y la resiliencia van a vencer entonces el verdadero candidato va a decantarse y este apuro que existe por el 2019 cuando va a... el transcurrir la resistencia, ir a las marchas eso nos va cada vez más a fortalecer y el candidato por sí solo va a aparecer a la economía no es solamente el bolsillo la economía es economía política como bien dijo Clinton en su momento es la economía estúpida o es la política estúpida la economía el que no quiere entender que la economía va de la mano de la política comete un grosero error o viceversa la política de la mano de la economía van concatenadas totalmente por eso este gobierno nos quiere ignorantes cree que va a poder seguir venciendo con estos modelos de hambre, de exclusión y quiero referirme a un... a un detalle que parece no menor de cómo ha bajado el poder adquisitivo en las clases medias el valor del diario en este momento está a 35 pesos compañeros del página 12 que yo no me he... es muy costoso y a veces uno puede entrar a internet pero no las veces que quisiera entrar a internet entonces están mellando veces eso están mellando están mellando están yendo por donde más le duele a esa clase media que aunque no pueda comer un sándwich de jamón y queso y pueda confórmese con un sándwich de queso le está quitando el poder cultivarse como bien dijo el compañero González con una lectura de Semán del sociólogo Semán entonces nosotros tenemos que seguir resistiendo y contraponer a esa ignorancia supina nuestro conocimiento por ahí niño pero en constante movimiento gracias compañeros gracias aplausos